Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo hay un chicho, yo hay un chicho Tu carro, pues la realce Yo creo que el carro mío me mojó, weón Porque pues, yo le iba a comprar una pijama, esa pijama nunca llegó y se me jodió, weón ¿Cuántas veces comía el día, marica? La real hoy se he comido suave Hoy apenas he comido tres veces, weón, normal Apenas he comido tres veces Pero pues obviamente, marica, el hecho es comer harto, o sea, como comer harto Pero por el momento, marica, apenas he comido tres veces Ya me tomé la proteína y me he tomado cuatro vasos de avena Cuatro vasos de avena con banano, weón, y leche Por fin, ¿en cuántos pesos quedó, marica? Por ahora voy siendo 59, weón Me faltan tres kilos y me falta un mes y una semana para poder cumplir esa mierda Lo del carro nuevo ya también está en proceso Porque el hecho es, yo leí a Carlos que hablara con RR Autos, marica Para que sacáramos el carro un poquito, pues, que nos diera un poquito de cita por pauta Para no pagar toda la pauta y no quedarme tan asado Y obviamente ustedes me dan yo con 26 años Bueno, con 27 años al otro año, marica Yo con mi apartamento, con mi cueputa carro En mi casa donde ya puedo meter la hembra es que le da la gana, weón Ah, lo que le voy a mostrar era esto, muchachos Pillen pues, marica, la historia la tengo por encima Ayer la historia me llegaron que haya 300 mil vistas, weón Aquí en Colombia se ven cosas muy raras, weón O sea, como un hijo de puta tombo va a estar perdiando con una hembra De mero destrabe, weón O sea, que mierda, marica No, cantando no, que puta la policía de Colombia Esa gonorra tiene que estar por allá, no sé En un cai, weón, viendo a ver a quién están robando Y ese marica aprovechando, weón ahí Como la raya, que pose le hace Yo me encargo de eso, yo me encargo Me da risa como Leandro le dice Mero señor, vea, malparido que dice con ese bollo de carro Si ven, critiquen ustedes con sus palabras Y así me dicen que yo me parezco a Wes Y ustedes dicen las mismas mierdas que dice él Y que dice Bles Ustedes tampoco tienen identidad propia Ustedes son unos malparidos falsos de mierda Marica, critiquen con sus palabras Porque repiten lo mismo que dice otra persona No hagan eso, weón, de verdad Me critiquen a mí que porque yo me parezco a él Y ustedes repiten esa mierda Niño ratas tienen que ser, weón Wow, qué tristeza Deben aprender a tener personalidad ustedes, weón No, yo no me estoy enojando, muchachos Son mero de NPCs No, y es que la real, marica Hay que tirar res para que también ellos aprendan Y usan las mismas palabras Es verdad Entonces, ustedes también, marica Tienen que dar ese fanatismo Ustedes si van a criticar Critiquen con sus palabras No repitan lo que dice otra persona Porque entonces ustedes Van a quedar siendo los fans Que nunca van a empezar A crear su propia personalidad Porque la mayoría de ellos Obviamente, parce Pues son así, weón, de verdad Yo, de verdad, marica Me enojé mucho Me enojé mucho con Leandro y con Pelicanjer Porque me llevan mananeado con el stream Del yo me llamo Papi, les he rogado como una semana a los dos Ey, peli, papi, que trin Ey, Leandro, que trin Ey, peli, este día Ey, Leandro y el otro Bueno, ¿y qué día pueden? Pero sí pueden ese día Llega ese día Y me dicen No, marica Nos toca ver tal mierda Entonces, pues, marica Lo bien Uno como que también, parce Uno como que también le da como sentimiento Weón Porque uno quiere traer contenido lindo para ustedes Y por culpa de otros malparidos No se pueden lograr las cosas Obviamente, marica Yo no estoy queriendo decir De que me estoy Diciendo a ellos Como poder hacer las cosas bien Beneficio No Yo lo quiero hacer con gente Porque, pues, yo solo, marica No sería tan viable hacerlo No sería tan bueno Porque el hecho es tener tres jurados Para que sea, obviamente, más difícil conocer Beee Para que sea más difícil para votar ¿Sí me entienden? Como todo Que cada uno tenga una opinión diferente Porque entonces yo digo No, no me gustó Ya perdió el parcero No, el otro tampoco me gustó Ya también perdió otro parcero ¿Sí me entienden? Entonces, obviamente, marica Eso lo conorrea Pues, no es que ellos no quieran Sino que supuestamente me dicen De que no tienen tiempo, weón Yo también le di a Samu Samu también me dijo que no Que no podía Que yo no sé qué Podría hacerlo con Carlos, weón Podría hacerlo con Carlos Con Carlos ¿Y con quién más lo podría hacer? Con Carlos y con el Con Carlos y con el Chloe ¿O qué? Con Pavlots También O con Casey También sería re bien Con Casey O con el Muñe Duro Con el Muñe lo voy a hacer, marica El Muñe y Carlos Ya no hay más Muñe y Carlos Muñe y Carlos No hay nada más Creo que ya encontré Los partidos con los que voy a hacer Carlos y el Muñe Ya Te puedo escribir los dos cacorro A ver si pueden, weón Yo este año, marica Lo empecé con 100.000 seguidores Como con 100.000 120.000 115.000 Algo así Más o menos Marica Hemos subido 300.000 Hijueputa seguidores En 6 meses, weón Esto es una cosa loca, muchachos ¿Usted por qué creció tanto? La real, marica Wes y Leandro Me ayudaron mucho Y obviamente también Marica TikTok Tengo que agradecerle mucho a TikTok Y mucho a Wescol Y a Leandro, weón Porque esas buenas reas Me probaron Que se pusieron la 10 Con un hijueputa Que no conocían Que solamente, marica Lo que hizo, weón Brindarles Una amistad Y no más, weón De verdad La real Y obviamente, parce Gracias a todos ustedes Porque sin ustedes No hubiera podido lograr Una reverenda mierda, weón ¿Sí me entienden? Un sábado A las casi 11 de la noche 1530 personas, weón Viéndome Eso sí, weón Puta, weón De verdad Esto aquí es re Conorrea, marica La real Esto, la verdad Yo no me lo creo Bro, si no me voy a vender ¿Qué opinas De los que piensan Que tus seguidores Son compartidos? Yo pienso que ya Poco a poco Estás visualizando Tus seguidores Es que todos los seguidores Son compartidos Porque es que igual Marica TikTok Vale verga Ve TikTok Instagram Vale verga Obviamente yo sé Que mis seguidores Son compartidos Los de Kik Yo lo acepto, weón Porque esta mayoría De la comunidad Todas de West La mayoría Obviamente como no prendió El, marica Pues se me entiende Que también lo van a apoyar A uno Que algo también Para mí es necesario Eso me ayuda Porque por la mierda Me están renovando Si por lo menos Los seguidores de West No vinieran también A apoyarme a mí Los verdaderos seguidores Que son educados Que le den a tirar La buena a uno Y todo eso Si esas personas No le tiraran la buena A uno O no lo vieran a uno A mí no me renovarían Contrato, weón ¿Sí me entienden, marica? De verdad Uy, marica Tengo el PNR pequeño Hoy, weón Hoy tengo el PNM Ni siquiera me nota Mi velga Chau, dame un consejo Para que les den en Facebook Marica, vea Yo les voy a dar claro Ustedes convienen Ustedes, muchachos A mí para qué me va Valer darte un consejo, bro Si de pronto los consejos Que yo pueda brindarte a vos No te rindan muy bien, marica Vea, yo le voy a dar Solamente le voy a dar un consejo, bro Solamente le voy a dar un consejo, muchachos El consejo que ustedes Tienen que tener, parce Es quererse usted Empezando por ahí No dejarse bajar caña de nadie Usted es grande, bro Usted es una persona Que tiene una mentalidad Y la hijueputa Así como yo soy grande en esto, bro Vos podés también ser grande en redes sociales Esta mierda es muy grande Y esto va a haber para muchos años, bro Porque la verdad La tecnología va avanzando más Y cada día se va poniendo, parce Mucho mejor Entonces Si usted quiere dedicarse a redes sociales Téngalo por seguro De que va a ser duro, bro Va a ser difícil Y va a ser complicado Pero no imposible, hijueputa Si usted Siente ganas Y tiene los huevos grandes Para decir, hijueputa Yo quiero empezar en redes sociales Y me importa una reverenda mierda Lo que diga la gente Empiece Y ya, hijueputa No se ponga a pensar Ni a pedir consejos Empieza de una vez, bro Si un cucha dice que usted Es una reverenda mierda Hágalo real, hijueputa Vale una verga Que su cucha le diga Que usted es una mierda A mí por lo menos Mis hermanos se me dieron Que yo era una puta mierda Y mírenme ahora La mayoría de ellos, huevón Yo los ayudo casi todos los días Y ahora les estoy cayendo Dale, callé la boca a ellos A todos Empezando también a la gente del barrio A mis papás A mis hermanos A mis amigos cercanos A mis críticos Porque si no, los hijueputas Yo no estuviera haciendo Ni mierda de esto aquí De verdad Bueno, y que me han etiquetado Muy ratico La etiqueta de TikTok, muchachos A ver Me han etiquetado 39 cosas, huevón A ver No, ay Mira Yo quería ver este video Marica Lo quería compartir con ustedes Fijan pues Ay Ay Mira Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Dale, dale Vamos a ver Ay Uy, sí Que hay una visión muy gay, huevón Tiene una mano tan pesada Que le cuesta levantarla, huevón ¿Qué? Ay No No Que hay un caco robote Pega más duro a mi abuela A lo bien que sí, huevón A ver ¿Por qué metes? Que tienen cosas de pelicáñer Hicueputa Y esa gonorra que me tiene bien Vendido ese cáter Hicueputa narizón Yo me lo encuentro a usted en la calle Y usted me da luda Usted descuida y se lo meto ¿Qué voy a hacer cuando nos veamos? Estaba a meter todos mis pene Dentro de tu culo ¡Qué putas! Pero me van a hacer a mi papá Rico ¡Aaah! Es que se me va a meter Ay, Daniel Ay Uy, esos maricón Demasiados cacos, huevón Ay Ay, pelicáñer Huevón Ay Qué putas, huevón Eh, eso Papi, qué rico esos streams La verdad lo extraño Extrañosos y huevón De streams, huevón La real Los streams cuando yo empecé De marica Fueron los más hermosos del mundo Fueron los más lindos Que puedo haber brindado Jesucristo y la vida Voy a decir algo Chanty llega a arreglar ese carro Y esa gonorrea Se gana El puesto La persona más tacaña Del planeta Tierra Y lo voy a arreglar Entonces lo voy a arreglar Lo voy a arreglar Lo voy a arreglar Entonces tengo que hacer Todo lo que diga él Yo voy a arreglar mi carro Y se lo va a arreglar A mi cucha o a mi cucho Y que marica Piense lo que quiera, huevón O sea, que marica Piense lo que quiera Pero yo el carro Lo voy a arreglar Para hacerle a mi cucho O a mi cucha Porque la real, huevón Mis cuchos se pueden merecer Ese hijueputa carro Y lo voy a arreglar Yo lo voy a arreglar Mariquemale una verga Lo que diga la gente Que el carro es un bollo Que es una puta mierda Me vale verga Es un carro, huevón Que cuando de pronto Ven a alguien No tiene plata Quisiera tener Ese hijueputa carro Voy a comprar mi carro Pero ese carro Lo voy a arreglar Cualquier hijueputa Quisiera tener ese carro En sus manos Ahí sea para ir a vender Bonas y son Ese hijueputa Salir a vender aguacates Ahí sea para Restregárselo a cualquier Persona la cara Ese carro Quisiera tener cualquier persona Huevón Pero yo lo quiero comprar Ya Dios Es que me va a comprar Mi carro Y me lo va a comprar Huevón Y listo Ya no quiero tocar Más el tema Ay Esa monorregita Es que tiene que ser Marica Duro hombres Duro Solo gancho Marica Para que respeten Bien Bien Que viva el patriarcado Higueputa Mentira Mentira Voy yendo Oye gracias En serio Por la comida Estaba muy delicioso Todo Cada vez aparecen Más hijueputas Con la cara mía Bueno Dios Es que no tuviste Más facciones Que solamente Enfocarte en mi Para que hiciera Todo este poco De malparidos Que se parecen A mi Huevón Papi Porque hay tanta Hijueputa gente Que tiene la misma facción En mi Nariz Labios Orejas Ya El mismo También se hacen Dios mío Por favor Metele un poquito De creatividad A tu imaginación A tu mente Eso es una skin Que regalaste ¿En dónde? En el bienestar familiar O a los penes De los papás De todos nosotros Porque Higueputa Todos son iguales A mi Huevón Perdón Dios mío Me alteré un poquito Discúlpame ¿Sí? Mi carro Estoy cansado Jefe No Pero que no Y yo Que andan en el carro Ha sido horrible Mi ambicioso Como Conorrea Van a robar Van a robar Van a robar Enano Conorrea Higueputa Las mejores Cares de chimba Si tengo Cinco manzanas Le quito Tres peras ¿Cuántas piñas Quedan? Pues quedan Tres aguacates Higueputa Que putas Huevón En el piso Oye hermano De verdad Que te disparo Tu abuela Hace chaufa de perro Porque dice Que el pollo Está caro De verdad ¿Qué pasó? Te preparó Chaufa de perro Y dijo Tu perro Se perdió No eres sano No sé Como tu abuela Cocina Porque no tiene manos De verdad Te batallo Que putas Darce Esos me hay que están Mirando re duro Huevón No Qué fracaso La abuela De mi bonorrea I wake up To a little bit Of drool On my pillow Feel like It's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah damn Ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss Is a jerk